¡Suscríbete al canal! A un punto tranquilo, ¿sabes? Espérate, ¿puedo cogerlo de abajo de alguna forma? A ver que hay que llegar por alguna parte Pero por aquí, fábrica B, salida Pero por ahí no puedo ir de ninguna manera ¿Cómo abro eso? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cómo abro esto, tío? Ah, mira, es con esa palanca de abajo Entonces hay que dejarse caer aquí, ¿no? No ¡Ey! Vale, eh... Fantástico, un momento A ver Ese hueco no me lo esperaba para nada O sea, ¿qué sin sentido tiene eso? Ah, que está cerrado todo ¿What? Párate, ¿y si bajo? ¿Pero cómo? ¿Cómo se entra ahí? La pregunta es ¿Cómo continúo? O sea, yo como bajo aquí Vale, si abro esta palanca Se cierra la de abajo, ¿sabes? Pero da igual, ¿no? Yo que quiero entrar aquí Y esos ogros de allí ¿Cómo se llega a ellos? Claro, yo quiero entrar aquí ¿Cómo llego hasta esos ogros? Tiene que ser por aquí, ¿no? De alguna forma Está cerrado aquí ¿Por dónde coño es? Es que no me quedan más caminos Por abajo Vale, por allá arriba puede ser Pero vamos Qué pollo Coño ¿Cómo subo hasta dónde está él? Es que no puedo subir ahí A menos que Tengo que matarle así Poco a poco Ahí Deja de tirar cosas Pesado Venga ya Sí, hombre Buah Aquí encima no llego Ah, sí, sí llego Vale, por aquí no he ido, creo Ah, pero si por aquí ya vine Por aquí no hay nada especial No puedo subir siquiera ahí No entiendo nada No entiendo nada, tío Este juego te juro que es más complicado de entender el tracking que Hollow Knight Te lo juro No sé cómo abrir esto Es que no tengo ni puta idea ¿Qué me estoy dejando? ¿Qué me está fallando? ¿Qué me está fallando? Pero cómo subes aquí Si ahí no puedes subir de ninguna manera ¿Sabes? Aquí no puedes subir de ninguna forma ¿Sabes? Una vez caes Ya no puedes subir Granja de boom Aquí tampoco Fábrica Ahí va A ver Que esto es nuevo, ¿eh? Por este camino no he venido Nada mal Hostia, como cruzas aquí, loco Ah, vale Toma, cabrón No sé, aquí está la cer... Vale, aquí está cerrado Vale, vale, vale ¡Ey! ¿Están listas esas bombas? No lo sé ¡Abrigüémoslo! De acuerdo ¡Ah, mierda! ¿Qué bombas? Ah, vale ¿Qué dice? Me confundo de elementos Bueno, ya basta, ¿no? Eso fue una buena prueba ¿Los protocolos de prueba son los humanos y murciélagos? No lo sé En estos momentos no escucho otra cosa que no sea el delicioso eco de las bombas al explotar ¿Qué? Bueno, como sea Buen trabajo hoy Ahora es que se la casa De acuerdo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabrones, tío? ¡Uf! Me ha costado llegar aquí, eh Vamos a descansar Joder, me ha costado, tío No me jodas Ah, vale, vale, vale Pensé que se cerraban las de delante Y yo dije No puede ser Otra vez a fumar droga Para ver cómo se desbloquea esto Pero vale ¡Ahí va! Sin miedo para adelante, ¿sabes? Deberías deshacerte de todos Pero estos cristales son tan hermosos Y iluminan el lugar No sabemos qué es lo que hacen las cosas de esta mamorra De acuerdo Recogeré los otros después de que termines de patrullar una vez más ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha visto ese bicho? ¿Qué coño? Coño, qué miedo de babosa, tío ¿Pero qué es este bicho? ¿Cómo lo combato? No entiendo No entiendo Me mata, me mata No entiendo No entiendo nada, tío No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Te juro que este juego a veces Se han fumado Tres Tres porros Cuando he hecho este juego Mira, me largo, tío No sé cómo pasar eso Así que No Me está desquiciando Este juego está sacando lo peor de mí Pero muy vasto, eh Hombre, también que yo intento ir un poco a lo rápido ¡Ay, por Dios! Deja de caer al ácido ¿Dónde estoy? No sé si es porque es tarde, gente Son las 11 de la noche Pero estoy Súper irascible Y súper manco Vale Mira, sí He encontrado la solución Mira que es fácil ¿Y ahora qué? ¿Pero y ahora qué, tío? Es que No sé cómo matar al fantasma ese ¿Cómo le doy? No entiendo Es que no No comprendo Cómo darle al fantasma este No entiendo, tío Con fuego, quizá Entiendo Entiendo Necesito Necesito una pista, eh No entiendo ¿Cómo se mata este fantasma? Es que Te lo juro, eh No sé cómo matar al fantasma este No tengo ni puta idea Pero cómo se le pega Cómo se le hace daño A ver si con la concha esta Ya me quedé sin de estos Tiene que ser de otra forma No tengo ni puta idea Hermano No tengo ni puta idea Míralo ahí abajo Ah, mira el fuego Colega Vale, lo encuentras Cambias al fuego Dios Santo Todo lo encuentro 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 No, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras Ahí me confundo todo, tío No Bueno, ya sé cómo se mata No he muerto tanto, un Metroidvania Es que ni en Hollow Knight he muerto tantas veces, tío De verdad, eh Ni en Hollow Knight había muerto tantas veces Qué frustración de nivel Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap He murfeado A ver, espera Joder No hay nada aquí Recuerden de por qué hacemos esto Porque en ocasiones encontramos rocas brillantes Oh, sí Además, las explosiones son divertidas Sí, no lo sé Creo que necesito un mejor incentivo Las rocas brillantes están sobrevoladas No lo hagan Estoy mucho más entretenida Consígueme una escalera y muéstrame dónde está la salida Acabo de pasar por muchas explosiones divertidas Tengo miedo de razón Vale, supongo que lo iban a hacer igualmente, ¿no? Quisiera yo, ¿no? Ay, si me han caído bombas de arriba También no sé ¡Viva! Igual hay algún secreto aquí Igual aquí a la izquierda ¿Qué es esto? Ya estamos con las cosas Contra el reloj Da tiempo Espérate No sé ni cómo lo he hecho Hora de contar ese oro Uff Ay Dios santo Libro de liderazgo 101 Inaudito Nadie te avisó que tendrías que leer cosas en este tipo de trabajo Aumenta el poder de tu compañero Bah, me da igual mi compañero Me da bastante igual mi compañero En este juego Joder macho De verdad Ah, mierda A ver Joder Tío Ah, sí Mierda Se viene vos ¿Qué es esto? ¿El humano? Vaya, qué sorpresa Y yo que tanto las odio ¿No recibiste mi aviso? La venganza se servirá caliente hoy No tenemos que luchar Solo se lo voy de paso Los intrusos no pueden vivir Aún más los que se suponían que debían estar muertos Estás dando un mal Ejemplo a mis hombros Esta vez sé exactamente cómo terminaría tu caída Mierda Este tío, ¿qué hace, loco? Escúchame Hablemos, ¿eh? Hablar es de pussies Mierda Joder Coño Y como sé yo Joder Y Pero bueno Nada, muérete Que se está fumada, tío Que se está fumada de vos, loco Como sé yo De dónde va a salir la lava ¿Alguna forma de saberlo? Mierda Joder ¿Puedo montarme en la lanza? Ah, pero me dan la vuelta Joder Dame tiempo, tío No, es imposible, tío Ay, de verdad Dame tiempo, ¿no? A reaccionar, a moverme Un poco Ah, mira Me acabo de dar cuenta De que abajo Vale Abajo están los mecanismos Los engranajes Joder En serio me da No sé para qué es el engranaje este ¿Pero por qué? ¿Por qué no funciona? Ah, lol Ah, es el otro Coño Vale, ya entiendo el boss Ya entiendo el boss Lo que pasa es que El boss se las trae Y ya está ¿Se va a quedar abajo siempre? Mierda Ya entendí el boss Ya entendí el boss Mierda 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 Ya entendí el boss Ahora Ahora se viene lo bueno Ya lo entendí Ya lo entendí Ahora me lo hago, ¿eh? Para pam, 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 pam Hay que doyar Demasiadas cosas Vale 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 Mierda 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 Joder Joder Falla... Joder Joder No puedo con tanto bicho Yo O Ah, joder La mecánica La mecánica es fácil Pero ¿Sabes? La mecánica Es fácil, pero no veas O sea, el concepto Quiero decir, es fácil Pero hacerlo es otro rollo, macho Ay, demasiado apurado, tío Cuanto antes hagas Hasta fase, mejor Mierda No pude saltar ahí Joder No puedo Joder, mira mi vida, tío Joder Es que pierdo demasiada vida Arriba Pierdo mucha vida arriba, tío Me da puto asco de vos No No Joder Me metí una sos Joder No, paso Intento hacer el máximo daño posible Pero No debería forzar tanto Tengo que esperar a que pase la cuchilla Antes de hacerle daño Antes de hacerle daño ¿Qué haces, Herier? ¿Qué estoy haciendo? Vale 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 Ahora viene lo jodido Vale Ahora tengo que centrarme En dodgear A estos dos cabrones ¿Qué haces? Mierda 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 Una más Hijo de puta Vale Ah, la lanza Joder Herier Coño Si esto es lo más fácil, tío Concéntrate Por Dios ¿Por qué no hace la...? What? ¿Qué hijo de puta? Pero ¿Qué ataques son esos? Hace tiempo que no me cabrea tanto Con un puto juego, eh Increíble Dios Dios Que dificultad más infernal Hecho de menos Tener algún tipo de poción, tío ¿Sabes? Númino ¿Qué? ¿Qué? Dám ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué va? No, la lanza, coño Me cago en... No, no es fácil, no es fácil O sea, el concepto ya lo entiendo Pero el boss es... El boss es muy difícil Es que estaría bien tener algún tipo de poción Pero no hay, tío Hay cero regeneración Ay, coño Me he pasado Uf, casi me da, eh Me la he jugado hoy Si comes mucho daño en esta primera fase Vuelve a cargar la partida Para, pam, 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 pam Esta es la buena, eh Esta es la buena, gente ¿Qué? Coño, ¿en serio? Ahora Ah, que falso Una más, una más, una más Ah, la lanza Cuidado Está muerto, está muerto, está muerto Os lo dije, esta es la buena Logrés bloqueado Hot Revenge Máscara del líder Un líder ogro sin su máscara pierde todo el poder y creibilidad con los suyos Es muy grande para ti, pero cargar un símbolo como este es suficiente para hacerte sentir más fuerte Incrementa la capacidad máxima de los corazones en uno Y ese cofre arriba ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah ¿Y si voy por aquí? ¿Qué pasa? Ah, me caigo, ¿no? Ay El hipo Excelente reparación Puedes confiar en mí Este puente durará por otros 100 años ¡Bú! ¿Unas últimas palabras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sentido tiene que ser un puente si no lo vas a usar? Oh, rayos ¿Sabes? Normalmente me encantan los lugares oscuros y claustrofóbicos Pero tengo que decir Que ahora mismo estoy muy feliz por sentir el sol No te creo ¿Drailez? ¿Ese era el nombre de este juguete? Oh, no Eres ese maldito fantasma Para llamarme fantasma Soy un humano como tú Solo que más talentoso Pagarás por corromper mi mundo No solo le quitaste la vida de la diosa Tomaste su belleza y su palacio Y lo reemplazaste con esas plantas infernales Me arrabataste todo No te creo Soy invencible, dice ¿Qué tengo que hacer? No, 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 no entiendo A mí no entender Vale, hay que ir cambiando de elemento Hay que ir cambiando de elemento Qué fumada de juego, tío De verdad ¿Otra vez? Pero no te pegues a mí, tío Es que me hago un puto lío con los elementos Te lo juro Te lo juro Me hago un putísimo lío, tío Voy entendiendo que hay que hacerlo Lo que pasa es que me hago un lío bestial con los elementos Y ese como levito El violeta Y como le pego Si el tío todo el rato está encima de mí Un try más Y si no lo dejo aquí, vale 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 Le ha hecho un buen daño, ¿no? Un poco fumada esto, ¿no? Que va, tío, es que es un lío tremendo el tema de los elementos Porque no sabes en cuál estás Ni cuál es... ¿Sabes? No sé No te pegues a mí, tío No te pegues a mí, loco El problema es ese, que yo Si tengo que ver lo que estoy combatiendo Y tengo que ver también, arriba, a la derecha En chiquitito, qué elemento tengo Me hago un lío, tío Me hago un lío, pero es bestial Va, la última, que esta vez le quité bastante vida Si tuviera algo con lo que regenerarme la vida sería estupendo Pero no lo hay, macho Tendré que aprenderme dónde está cada elemento Mierda No le he quitado mucha vida, ¿no? Qué va, tío Lo entero, ¿eh? Que va, tío, no me entero, macho Que va, que va, que va, que va, que va Esto es una fumada, tío Voy a dejarlo por aquí, mis panitas Este episodio ha sido horriblemente Tildeante Asquerosamente tilteante La dificultad de este videojuego Es demencial Pero bueno, intentaré matar al boss En el próximo capítulo y a ver qué pasa Nos vemos en siguiente, chaito